Oh, we don't need it Oh, we don't need it Parece que hoy me gustas un poco más Parece que hoy me gustas un poco más When marimba rhythms start to play When marimba rhythms start to play Keep thinking, I'll be singing Keep thinking, I'll be singing Te do lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Te do lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave